Alianza Petrolera logró la clasificación histórica por primera vez a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Darle gracias a Dios por estos dos objetivos que hemos cumplido con Alianza. Uno, el salvar el descenso por segunda vez. Y en segundo lugar, la clasificación a los ocho mejores de Colombia. Alianza igualó en Tunja uno por uno, compatriotas con anotación de John Vásquez. Fue un partido bastante complejo, un rival que sabíamos que jugaba muy bien. Un rival que tiene alta posesión de la pelota. Y que bueno, que nosotros a través del orden, de la agresividad y de la dinámica que tenemos de juego, logramos controlarlo en gran parte. Alianza termina en la casilla séptima con 32 puntos. Queríamos ganar el partido. Después fue control, fue orden, fue agresividad y dinámica. Yo creo que era eso. Pero los partidos siempre se plantean para buscar ganarlos. Y en su defecto, si uno no puede ganar, tiene que sumar. Y bueno, ya después de que estamos en la fiesta de los ocho, ya lo que Dios quiera para nosotros. La máquina amarilla para este partido contó con gran parte de la nómina que venía actuando al principio del segundo semestre. Esperemos el sorteo y lo que sí es que vamos a disfrutar el cuadrangular, a competirlo. Y bueno, vamos a ir a ganarnos un espacio pensando en cada partido que nos toque, como una final que es y lo vamos a competir a un alto nivel. El equipo petrolero espera ahora el sorteo de los cuadrangulares finales.